Hay un plantón contra una telenovela que vulnera el horario familiar. Para hablar de esto y también sobre el tema de la ideología de género, tengo distinguidos invitados. Hay verdaderamente una batalla campal sobre la ideología de género, pero estamos aquí justamente no para discriminar a nadie, sino para decirle a todos aquellos que quieran escuchar que hay esperanza para el homosexual, el transexual, el bisexual, la lesbiana, porque nosotros hemos sido así y nosotros hemos salido gracias al conocimiento de la palabra de Dios. Nos hacemos presencia también en el plantón para poder hablar de lo que se está haciendo en estos tiempos, en estos momentos, lo que el gobierno está haciendo. Los que quieren imponer la ideología de género, entonces nosotros estamos aquí como testimonio, dando lo que hemos vivido, la experiencia, y entonces estamos contra la ideología de género. Este tema es muy importante tocarla ahora porque sabemos que el gobierno, a través de la currícula escolar, quiere enseñar a los niños que la diforia es algo normal, algo natural. Nosotros lo hemos vivido, nosotros ya hemos vivido esa vida y déjame decirte que no tiene nada de natural, de normal, es muy dolorosa y muy triste. Lo importante es que existe una ONG, ex LGTB Perú. Esto, digamos, viene a ser como un espacio para recibir a las personas que en este momento necesitan esa ayuda. Es una asociación que está trabajando arduamente para ayuda de todos aquellos, como muchas veces hemos sufrido ataques del MOL y de tantas instituciones que están a favor de la ideología de género, nosotros somos voces que contamos nuestra historia para aquellos que quieran salir de esa condición de vida, así como nosotros quisimos salir de esa condición de vida. Esta ONG, ex LGTB Perú, abre sus puertas, los recibe en Girón Colón, es Colón 516, departamento 10, en el Callao. Callao, frente al mercado. Y aquí en Lima, en Lima, en el centro de Lima, es Pasaje Inclán 140, entre Colmena y Pasaje Inclán. Este domingo 21 a las 6 de la tarde tendremos nuestra reunión mensual, por lo cual están invitados todos. Y bueno, qué interesante. A los creatores y aquellos que quieran recibir realmente el conocimiento de por qué nos reunimos y por qué proclamamos el cambio, porque lo hemos experimentado.